...de bala que salía, eran serias de allá adentro, eran razas, ellos dicen que nosotros somos los que metemos la pistola, imagínate, o sea, unas metras caben un tontón, unas metras no caben un tontón... También, 60 meses me echaron, ¿verdad? Tengo 7 meses de estar condenada, no tengo mandamiento, todavía aparezco como procesada, yo no entendí, una mujer enferma como yo, diabética con la presión y todas las enfermedades que me tienen... Por favor, haga algo, usted Calderón, ayúdeme, que usted puede hacerlo, así como ayuda a fulana y a sultana, usted me puede ayudar a mí también, no porque soy la más negra y la más fea de tu penal, no me va a ayudar a mí, ayúdame a mí también Tengo 6 chamacos, soy papá y mamá porque papá de mis hijos se murió, y como dice ella, que todas las mujeres de Curundú tenemos 7 y 8 hijos, porque queremos, no, prefiero tenerlo, antes de tener un cementerio atrás de mi casa Eso no es justo que hablen así de los curundeños, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo era gusto? Ya estamos cansados y esto hasta aquí llegó ¿Dónde están dispuestos a pagar los apartamentos? Mira, para hablarte de la sinceridad, yo no estoy dispuesta a pagar, ¿tú sabes por qué no estoy dispuesta a pagar? Porque yo tengo 26 años y yo nací aquí Y no es justo que yo tenía mi casa propia y después decir que eso no es mío, porque tengo que pagarlo Muy buenos días, mi nombre es Michelle Kenyon Yo vengo a decirle dos cosas a los periodistas que informan más la noticia Uno, los curundeños no somos parásitos, los parásitos son ustedes que están sentando en una silla cobrando toda la plata Esos son parásitos que viven en cuna de oro Dos, usted no sabe lo que nosotros pasamos en carne propia Ven, te invitamos a que vengas y vivas lo que vivimos los curundeños ¡Basta! Ellos no traban, ellos abusan, yo te lo puedo decir que ya yo fui delincuenta Ayuden que ustedes pueden también, dense de eso, loco los policías cabrean Rambuleado se llama ese pelado El otro le decía, y que el rambuleado no te tire Y él decía, me voy a tirar Y yo, bueno, tírate Porque yo había venido para la cita de pediatría de mi bebé Y cuando yo salí que me dieron, y que hay un muchacho que se quiere tirar Y la señora me dio, y que este rambuleado Y yo, ay, yo lo conozco Y yo, oye hermanito, habla de un duzuá No te tires, Cristo te ama Y él me miraba así, yo, no te tires, no te tires de mi cara, Dios te ama Y lo guardé a loco hierro